El ritmo de cumbia La pueden bajar 60, 70 No hay ningún problema mientras sea para estudio Ocupamos un compás de 4 tiempos Y bien, la trompeta primera comienza en el compás 52 Voy a interpretar los primeros 3 compases Para que noten algo que ocupa mucho esta pieza Y el ritmo de cumbia Bien, como lograron observar Se ocupa algo que se denomina en la música como síncopa La síncopa es de que están no constantes unos ciertos ritmos Por ejemplo, aquí se logra observar Que primero está el silencio de corchea Luego dos dieciséis agos Luego un silencio de negra Luego un silencio de corchea Luego dos dieciséis agos Y otra silencio de negra Bien, aquí lo que tenemos que notar Es de que al ser unos ritmos constantes Tal vez no para todos se les facilita Y para dominar la síncopa Yo recomiendo, no sé, usarlo en una escala Por ejemplo, en la escala de do O usarlo en una sola nota Por ejemplo, en la nota do O simplemente ya con la nota que nos indica aquí Que es re en este caso Muy bien, si ustedes aún no dominan Esto que es la síncopa Para más o menos familiarizarse Les recomiendo que hagan el ejercicio de corchea Y dos dieciséis agos Y va a sonar Bien Ya que tengan dominado esto Les va a servir mucho No solo para esta pieza Tipo la Dallas Sino que para cualquier canción de cumbia Porque, como podrán saber El ritmo de cumbia siempre va Y es literalmente esto El ritmo de la síncopa Esto les va a ayudar muchísimo En cualquier pieza de cumbia Incluida esta Ya que la síncopa siempre se va a encontrar Y se utiliza en trompeta Y etcétera 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 De instrumentos que están en una orquesta Bien, esto es todo Gracias por ver este video Y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!